¡Ojo! La gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, les quería hacer el saludo desde afuera, está bonito el ambiente y todo, pero miren, paga y la empezó a llover re duro, entonces no pude salir. Me tocó hacerles la misma intro por dentro del carro. El día de hoy, ¿podemos pasar a neutro sin hundir el embrague? ¿Se puede o no se puede? Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, sobre todo de caja. Entonces, fácil, ustedes lo miran y si les gusta y suscriben sin ningún compromiso, también he hecho tutoriales de manejo en caja automática. Pues de poderse, se puede, ya les voy a mostrar. Inclusive, ustedes pueden meter cambios sin usar el embrague y se puede, pero no es recomendable. Pasar a neutro obviamente es más suavecito que meter un cambio sin embrague, ¿sí? Pasar a neutro sin meter el embrague es más suavecito que meter un cambio. Pero, igual están dando duro a la caja, ¿listo? No es una práctica recomendable y además semejante bobada, ¿no? Es solamente hundir embrague, poner neutro y ya, y sueltan el embrague rápido si quieren porque ahí no hay engranaje. Entonces, pues realmente es una bobada, es un ahorro muy tonto, es solo por no hacer con el pie así y ya, pero sí están dañando a largo plazo su caja de cambio. Bueno, les voy a explicar. Resulta que los piñones van girando, ¿sí? Aquí hay un palito, ¿sí? Esa es la caja, aquí hay un palito, un eje. Y aquí hay piñones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, listo. Hay dos a tres selectores, ah, no, hay tres selectores porque es hasta quinta, quinta y sexta. Hay tres selectores. Con el embrague, usted lo que hace es detener esos engranajes que están girando, los detienen mientras uno con la caja le pone al selector, no sé, de primera, segunda o inclusive a neutro, pero obviamente en neutro el selector se pone en la mitad, listo. O sea, no hay ningún selector en ningún cambio, pero obviamente el selector está pegado a un engranaje, ese engranaje está girando. Si ustedes no detienen el engranaje, mientras hunden el embrague, el engranaje va a seguir girando. Lo pasan a neutro, obviamente al separar con esto en movimiento, van lijando, van limando el sistema, listo. Y eso obviamente es malo para su auto. Bueno, señores, podemos pasar a neutro desde cualquier cambio. En este momento vamos en primera, suelto acelerador, neutro, ya. No un D-clutch, ¿sí? Pero lo que les digo, estamos limando el engranaje, listo. Estamos limando el engranaje ahí. Y el selector también. Y también, estamos maltratando el eje. Todos están maltratando un poco ahí. ¿Desde segunda lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. O sea, en cualquier cambio. Ahí le metí segunda. Vamos a pasar a neutro. Suelto acelerador, neutro. Entro un poquito más duro. ¿Listo? Está la creencia de que entre más revoluciones llevemos, más jodido es pasarlo a neutro. Más dura se puede la caja. Sí, en este carro sí, en muchos otros también. Tal vez haya un carro que no, pero en algunos carros en los que yo he probado esto, en el Twingo y en este, es así. A más revoluciones, más dura se coloca la caja. Y podemos pasar inclusive de cambios si queremos. Miren. Primera. Paso a neutro sin acelerador. Acelero. Y entró la segunda sin haber metido el embrague. ¿Si vieron? Ahí estamos en segunda. ¿Listo? Se pueden meter cambios también sin el embrague, pero eso es malo. Y en otro no la caja ni nada, pero pues eso va desgastando. Miren, nuevamente. Aceleramos. Listo. Suelto acelerador. Neutro. Golpe de gas. Segunda. Ahí entró. ¿Listo? Ahí sigo acelerando. No he usado el clutch. Listo. Nuevamente. Neutro. Golpe de gas. Tercera. Y sigo andando. Eso se puede hacer. Más o menos el cambio en trabajo de las 1500 revoluciones. Más o menos. Más o menos. ¿Listo? Pero no es una práctica. Miren, no entré neutro y paré. No he usado el clutch para nada. Pero eso no es una buena práctica. ¿Listo? Poderse se puede. Pero no sé. Hay cosas que ustedes pueden hacer, pero no las deben de hacer. Bueno, como se dieron cuenta, de poderse se puede, señores. Pero lo que les digo. Van dañando a largo plazo la caja. Obviamente la daña más meter un cambio que ponerle neutro. Pero igual ponerle neutro va empezando a deteriorar la caja. ¿Y para qué deteriorar una caja? O sea, si ustedes pueden hundir el embrague. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Listo? Bueno, también los que quieran clases prácticas conmigo lo pueden hacer. Claro que sí. El único sitio donde está dando información sobre clases es en Instagram como Vicentico Raya al Piso B13. Es el único sitio donde estamos dando informes sobre clases. ¿Listo? Clases prácticas. Si usted es una persona que no le respondí, generalmente no respondo, muchos mensajes no los respondo porque estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer, entonces pues realmente no puedo responderle a todo el mundo. Si usted es una de las personas que no le respondí o vive en otra ciudad, le recomiendo mi curso en Patreon. Es un curso virtual que yo tengo en una plataforma de videos que se llama Patreon. Donde subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está súper chévere, súper interesante. Aquí abajo, ya sea Facebook o YouTube, les dejo el link para que vayan, se metan al link y le echen una ojeada y se inscriban. Espero haberlos ayudado, instruido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!